A ver, yo soy un cubano. Yo soy un hombre, un cubano como otro cualquiera. Esa es la verdad. Un cubano que se levanta por la mañana y comienza a resolver sus problemas hasta donde puede. O sea, por lo menos intenta resolver la mayoría de los problemas con los cuales uno amanece. La mayoría de las preocupaciones con las cuales uno amanece. O mueres en el intento de resolver. Y lo veas pendiente. Mueres, te agotas, quiero decir. Pero soy un cubano como cualquier otra persona. Que ama a su familia, que ama a su esposa, que defiende un matrimonio de 26 años. De pasión, de sacrificio. Un cubano que tiene a su hijo, que vive ahora en el exilio, con mi nieta también. Viven allá en España y que los extraña mucho, les echa mucho de menos. O sea, todas esas zonas que pertenecen a los sentimientos, ahí se unen muchas cosas. Soy amante de mis amigos. En ese sentido, son muy honestos también, lo cual te puede hacer pasar la cuenta. Y por supuesto, trato de evitar siempre las zonas de honrimiento. O sea, en ese sentido. Yo no creo, de hecho, yo no creo que un actor tenga que diferenciarse desde el punto de vista social de cualquier persona, de cualquier otra persona. O sea, somos iguales que los médicos, que los ingenieros. Somos en el sentido social, en el sentido del desenvolvimiento social y de la conducta que uno debe asumir. Y no, 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 no he tenido ninguna consecuencia alrededor de eso. La verdad que los textos que yo publico, más bien que comparto, son textos justamente sobre, sobre nuestra realidad, sobre nuestras preocupaciones. Muchos de ellos vienen del teatro y son, son en ese sentido, digamos, están, están inclinados hacia el intercambio, más bien. Pero no he tenido, no he tenido, no he tenido, no he tenido, digamos, más allá de alguna que otra opinión que a veces me disgusta, pero creo que también forma parte del fenómeno de las redes sociales, ¿no? Alguna que otra opinión es eso que han dado a llamar en odiadores y amadores. Yo ahí realmente, incluso las dejo pasar. No, no, pero bueno, la, 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 contestado tu pregunta completamente, no he tenido, no he tenido problema de ningún tipo. A ver, mira, yo creo que lo que te decía, las redes sociales es un fenómeno que ha colocado una dinámica moderna en el intercambio, en la vida. A las redes sociales no se les puede dar la espalda. Yo creo que, que todo el mundo en este momento tiene derecho a, a colocar su impresión, su impresión sobre la vida, sobre la familia, sobre la amistad, dentro de las redes sociales. Pero sobre todo las cosas sobre el contexto social en el que se está moviendo su vida. A mí me motiva mucho, eh, indicar o señalar lo mal hecho. Eso es, aún y cuando yo pueda formar parte de eso también. O sea, denunciar lo mal hecho, señalarlo, decir que eso no, decir que eso no se debe, no debe continuar. Que esas cosas hay que evitarlas y que hay que procurar un pensamiento diferente en ese sentido. Eso es lo que más me motiva. O sea, yo no creo que, que nadie pueda estar ajeno a eso. Te repito, o sea, es sobre todas las cosas el acto de la escritura, pero el acto de la escritura también organizado. A partir de un pensamiento organizado, que tú puedas ofrecerle al lector, en este caso, a la persona con la cual tú estás intercambiando, le puedas ofrecer una visión de las cosas que no están bien desarrolladas, que no están bien en el desarrollo de una sociedad. Que hay que, justamente, que hay que prestarle atención a esas cosas y que lo mejor sería que no siguieran ocurriendo. No, chico, no. Yo, yo la verdad no, no tengo miedo. ¿Por qué habría de tener miedo? De verdad, en serio. O sea, yo creo que, a ver, si yo tuviera miedo, no, no hubiera aceptado este encambio con, con Cubanex, por ejemplo. No, no, al contrario. Yo creo en la diferencia. Yo creo en la diferencia de criterio. Me refiero, ¿no? Creo que, eh, si tú eres honesto y tú eres frontal y tú haces una exposición de tu criterio con un razonamiento sobre la base del estudio, tú no tienes por qué tener miedo. O sea, no hay lugar para el miedo. No hay lugar para, para negarse a, a, a intercambiar. O sea, yo creo que la, ya te decía, o sea, la importancia de las redes sociales en ese sentido ha sido clave en el desarrollo moderno de la sociedad, en el intercambio. Pero no, 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 no hay que tener miedo cuando tú eres una persona honesta, cuando tú no tienes nada que, que ocultar. Cuando tú vas de frente y enfrentas con responsabilidad determinados aspectos de la vida. No hay, no hay por qué tener miedo realmente en ese sentido. Yo no tengo miedo por, te repito, sobre todo por eso, porque hay una carga muy, muy importante de responsabilidad, de honestidad en lo que, en lo que estoy diciendo. Pero además yo parto, en mis textos son, son a partir de experiencias propias, de experiencias que he vivido. O sea, yo no tengo la necesidad de mentir. Tampoco soy egoísta, no lo hago, cuando participo en las redes sociales, no lo hago con, con egoísmo ni con presentimiento. Al contrario, lo haces con entrega, lo haces con, con tranquilidad. A veces incluso puede ser que, eh, dado, dado el caso, ¿no? Eh, te muestres colérico, estás colérico, tienes, se te van, pierdes los estribos y te expresas de una forma colérica, irada. Pero, pero eso no significa que después no, no, no puedas pedir disculpas, puedes pedir disculpas, incluso puedes eliminar una, una publicación que, que, que con los días o con las horas te das cuenta que no, que realmente no, no es provechosa, ¿no? Y que no tiene, que no tiene sentido que continúe ahí en la, en, en, en las redes, que no tiene sentido porque no, no es funcional, porque no aporta nada, porque, porque además te expresaste de una manera, eso, con remordimiento, con, o airada. Eh, y en ese sentido yo estoy muy tranquilo, la verdad, estoy muy tranquilo. Por eso te digo que no es, no es que no tenga miedo por una actitud bravucona. No, 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 es que no tengo miedo porque la confrontación es directa, la que yo propongo. Y, 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 y sobre todo, te repito, o sea, nace a partir de, de experiencias que, que he estado viviendo en los últimos años. A ver, mira, eh, mi tal teatro también fue una, una necesidad, una necesidad, eh, de un grupo de personas con las cuales yo estaba trabajando en la, en la antigua brigada, eh, hermanos ahí. Y, y elaboramos ahí, en esos, en esos años, en 90, en 95, eh, un pequeño repertorio para, dedicado a niños y jóvenes, con piezas de, de Martín, piezas de algunos autores cubanos y otras, de dramaturgos internacionales. Y era en función de eso, no, sobre todo de los niños y, eh, los jóvenes, pero los jóvenes en la adolescencia, más bien. Era, era un proyecto que se movía alrededor de la casa, de la casa de joven creador. Hoy, actualmente, hoy es la, en la casa del ron, allá en la avenida de, en la avenida de, en la avenida de Paula, entre el sol y no recuerdo la otra calle. Y entonces, ahí, ahí es donde eran servicios de arteal. Pero, lo que, lo que ocurre es que, ya te decía, que fue una necesidad de seguir unidos. Y entonces, en aquel momento, el presidente de la avenida de hermanos ahí me propone que ya ha construido una nómina y empezamos a trabajar. De ahí, tuvimos, eh, en ese sentido, empezamos a trabajar en ese sentido. Se creó una pequeña nómina de trabajo. Se oficializó, eh, bajo, por supuesto, bajo todo el sistema que tiene el Consejo Nacional de Artes Escénicas a la hora en que organiza ese tipo de, de, de colectivos. Y, y empezó a crecer, después ya, el repertorio. Empezó a crecer, sobre todo, hacia un, hacia un público mucho más adulto, más preocupado, más hacia el preuniversitario, la universidad. Empezamos a hacer investigaciones en ese sentido. Nos, nos apoyamos en muchos textos también de dramaturgos jóvenes cubanos para ir elaborando un repertorio mucho más complejo en ese sentido. Los principios fundacionales fueron eso. El de la unión de intereses en, en el colectivo, una unión de intereses que siempre se colegió y siempre se discutió dentro de, dentro de la célula fundamental del trabajo del grupo. Nosotros, eh, esos, esos primeros años fueron, por supuesto, muy complejos. Del 95 al, al 2000 sobre todo, pero tuvimos la oportunidad también de salir a trabajar a Europa, a España, Italia, Francia. Y esas cosas, obviamente, eh, alimentaron la visión del grupo. Esos contrastes empezaron a, a, a hacer, a, 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 a fungir como elementos expresivos para la labor del grupo. Y así es como nos hace evitar teatro y a partir de ahí fue que creció la posibilidad de crear un colectivo mucho mayor que ya va a cumplir 30 años. Sí, como casi todo el teatro que se hace en Cuba, eso es la verdad, ¿no? O sea, de cualquier manera el teatro por naturaleza es contestadario, el teatro es irreverente. En el teatro es muy difícil que conviva la compaciencia, en el hecho teatral me refiero. Desde que tú empiezas a construir un espectáculo ya tú tienes que empezar a proponerle al espectador un sistema, una polémica. Tienes que empezar a proponerle la polémica, empezar a proponerle la discusión, que es algo que nos falta a los cubanos, que es el acto de saber discutir, de saber polemizar. Entonces nosotros en ese sentido, mediante el teatro, tomando el teatro como vehículo, pues eso es lo que perseguimos. Y casi en ese sentido, casi todos los colectivos teatrales cubanos, además de ser bastante artesanales, porque casi todo el teatro que se hace aquí es artesanal. Un teatro es muy pocos recursos. No porque los directores quieran que sea de pocos recursos, sino porque tampoco tienes la posibilidad. Y no es nuevo la posibilidad de armar un gran espectáculo. Es muy difícil encontrarse en La Habana un gran espectáculo con un desarrollo tecnológico como existe en Europa. Eso aquí es muy complejo desde hace muchos años y no lo vas a encontrar. Y te digo La Habana porque es la capital del país, pero el teatro, la labor, la misión del teatro es ser contextual. La misión del teatro es cuestionar. Esa es la misión, la misión histórica del teatro. En ese sentido, el teatro no acepta los niveles de complacencia. El teatro no tiene ese registro de telenovela ni de programa de diversión. En ese sentido, el teatro se desmarca y ahí hay mucha más participación y hay una apertura hacia la discusión. Hay grandes maestros en ese sentido que, por supuesto, abogan por la naturaleza del teatro, por esa naturaleza del teatro. Sí, definitivamente. Es mucho más complejo. Mucho más complejo. O sea, hay una serie de causas que en definitiva atentan contra la creación y son conocidas. No es un secreto para nadie. Es el problema de los bajos salarios. Nosotros tenemos un salario que realmente no responde. Los precios están hablando un idioma y el salario está hablando no. Es lo que ocurre, ¿no? También es muy complicado el fenómeno del transporte, la transportación para ir a trabajar. Es difícil. Entonces, tienes que organizar muy bien porque las sesiones de trabajo en el teatro son desgastantes. O sea, los procesos de creación son agónicos. No son procesos de oficina, no son procesos de naturaleza mecánica. Son procesos que dependen mucho del intelecto y tienes que trabajar con eso. Y eso es complejo porque tú, obviamente, cuando llegas a un ensayo, a un proceso de creación, estás ya agotado. Y ahí incide y lo puedes todos los días pagarte un transporte privado. No puedes hacerlo. Tienes que, obviamente, recurrir. Entonces, hay que hacer una reorganización. Cada grupo tiene, fíjate, cada grupo tiene su dinámica y su comportamiento de trabajo y se las arregla para elaborar un espectáculo. Que, dicho sea de paso, construir un espectáculo también es complicado. Es mucho más complicado por la carencia de recursos. Me refiero a recursos expresivos que tienen que ir a parar al área de la escenografía, al sistema de luz, al sistema de sonido. Es mucho. Es muy complicado, definitivamente. A ver. Es mucho. Yo creo que esa diferencia es mucho. A ver, permíteme decirte una cosa. A mí no me gusta analizar ni los procesos ni las cosas desde las diferencias. Yo asumo las diferencias. A mí me gusta la diferencia. Fíjate, forma parte intrínseca de los procesos creativos. La diferencia. Escuchar al que siente, al que no está de acuerdo conmigo, es para mí, claro, es importante. Porque ahí tienen que haber, evidentemente, elementos de los cuales yo puedo apropiarme y utilizarlo en la creación. Utilizarlo en beneficio del actor y utilizarlo en beneficio del espectador. O sea, yo no puedo, porque mentira, un espectáculo no se construye, solamente lo construye un director. Un espectáculo lo construye un colectivo humano. Un colectivo que tiene que ir armonizando, que tiene que ser democrático en ese sentido. Te das cuenta, es una micro sociedad que está obligada a asumir esa condición para crear. Entonces, la diferencia va a venir siempre a alimentar el proceso. Pero, volviendo a lo que tú me preguntabas, sí hay muchas diferencias entre la actualidad que estamos viviendo y el periodo especial. El periodo especial fue, o sea, los 90 más bien, fueron una década marcada por apagones, igual, apagones programados. Ojo, apagones programados, hasta cierto punto, fue por 25 mil carencias, igualmente, por problemas serios con el transporte. Fue un proceso, fue una década también marcada por la despenalización del dólar. Por ejemplo, yo recuerdo que fue en 1993. Pero después, al año siguiente, en 1994, ocurre la llamada crisis de los balceros, la explosión social aquella. Eso también marcó los 90. Pero incluso hasta hubo un fenómeno que se le dio a llamar la casa del oro y la plata, del cual mucha gente pudo llevar un plato de comida a su casa. Y esas cosas marcaron los 90 en Cuba. Y ahora mismo esas cosas no son el referente que nosotros tenemos. Pero no solo eso, hay muchas cosas que a veces se olvidan. Y es que los 90 no son aislados, no están aislados. Los 90 también tienen que ver con los finales del último lustro de los 80. Con los finales de los 80. Nosotros, los cubanos, nos enteramos dos años después de que había ocurrido, que se había derribado el muro de Berlín, por ejemplo. Y que ya incluso hasta las piedras del muro de Berlín estaban en subasta pública. Eso nos enteramos nosotros mucho tiempo después de haber ocurrido. Como nos enteramos también mucho tiempo de haber ocurrido en la explosión social que hubo en Rumanía. Y que por cierto costó, se convirtió en un baño de sangre. Más de cotomía civiles, si mal no recuerdo. Y terminó el fusilamiento del presidente de ese país y el de su esposa. Y la exhibición de sus cadáveres en la televisión nacional. Mira, eso fue un hecho sin precedentes en la historia. Te das cuenta, un hecho transgresor, violento, difícil de asimilar. O sea, eso fue. Nosotros nunca supimos de eso hasta mucho tiempo después. Pero yo recuerdo incluso que ya ha entrado el nuevo siglo. Nosotros nos fuimos enterando poco a poco de lo que ocurrió en Europa del Este. A partir o a través de soportes sólidos, digitales sólidos. Lo que ocurrió no solo en Rumanía, sino lo que ocurrió en Yugoslavia con aquella división entre Serbia, Kosovo, Bosnia. O sea, de todo ese fenómeno nos fuimos enterando poco a poco después de lo que ocurrió en la propia Moscú, en la propia Unión Soviética, del tránsito de Gorbachev a Yeltsin. Cómo fue de brusco, cómo fue de complicado aquello, lo que ocurría, lo que ocurría allí en las contradicciones que tenía aquella sociedad que había sido con un sistema de organización que había evolucionado con un sistema de organización socialista. Y como dijo en algún momento Fidel Castro, el desmerengamiento del socialismo. Nosotros nos enteramos mucho tiempo después de esas cosas y llegamos a los 90 con todas esas cosas incidiendo en la vida del país. O sea, nosotros no podemos, tú no puedes analizar ahora o comparar, digamos, los 90 con la realidad esta que estamos viviendo. Primero, porque no tenemos, te decía, el referente de Foranio que tuvimos en aquel momento. ¿Te das cuenta? O sea, no lo tenemos y tenemos otro tipo de contradicción. Estamos en un tipo de problema diferente por completo. O sea, las diferencias son muchas. Son muchas, desde mi criterio. Son muchas entre los 90 y la actualidad. De la televisión, varias cosas. Yo creo que sí, hay varias gente que coinciden en eso. La televisión cubana, ha habido incluso recientemente algunas exposiciones en ese sentido. Yo, te decía ahorita, yo he vivido fuera de Cuba y, por ejemplo, te puedo tomar, puedo ahora mismo decirme el ejemplo en España. A mí no me gusta la televisión española, no me gusta, no me interesa lo que ocurre en la televisión española. Yo extrañaba la televisión cubana en España y eso lo pasaba a varios colegas, de mi grupo en especial. Pero sí, la televisión sí necesita, la televisión cubana en este caso necesita una revisión, pero necesita replantearse. Replantearse incluso programas y elaborar otros con un nivel mucho más alto de exigencia, con un nivel mucho más alto de polémica. Es decir, con interrogantes que tengan que ver con el espectador, con la demanda del espectador. Yo te estoy diciendo lo que yo creo, porque participo de ese fenómeno, pero sí se sabe que necesita replantearse varios elementos, varios programas para que tengan un mejor diálogo, para que alcancen, para que tengan un mayor alcance en la relación con el espectador. Yo creo que es, a ver, ¿cómo podemos dialogar en ese sentido? Mira, yo soy malo vaticinando, ¿no? Bueno, la verdad siempre se está moviendo. En los procesos que son más interrogantes que aciertos. No sé, no sé qué, no sé. Y ahora pensando así, yo creo que con la relación de Trump al poder, creo que va a ser mucho más complejo vaticinar. ¿Qué va a pasar? Algo tiene que, algo, obviamente, tiene que cambiar, tiene que pasar, tiene que venir en beneficio del pueblo, ¿no? Mucho más beneficio, en muchos más, con otra, yo te puedo decir que con una carga emocional incluso sobre la base, como una carga emocional quizás un poco parecida a la que vivimos en el 2014, cuando las relaciones entre Estados Unidos y Cuba cubrieron una tregua, se dieron una tregua y vino la visita del presidente Obama aquí al país y el intercambio. Lo que ocurrió en ese momento fue muy alentado, pero lo que está por venir, no lo creo. Yo te repito, fui un muy malo vaticinando, mucho más desde el punto de vista social, ¿no? Eso depende mucho de muchas cosas que uno todavía ni conoce. Ahora mismo es muy difícil hacer un pronóstico de lo que va a ocurrir, porque están muchas cosas por llegar, sobre todo a partir del 20 de enero, que vuelve otra vez Trump a subir al poder y que, como decía un amigo mío en España, ¿quién es el nuevo presidente que tenemos? Y yo, el presidente, si España no está en elecciones, me dice, no, no, el presidente, el presidente del mundo es el presidente de los Estados Unidos. Un amigo mío de izquierda, te voy a decir, ¿quién es el nuevo presidente? ¿Quién salió otra vez? No, bueno, Bush. Ah, bueno, pues ese es el nuevo presidente. O sea, de manera que estamos sujetos a una serie de contradicciones y de piedras en el camino. Si te guías por el, si te guías por aquel concepto de revolución que escribiera Fidel Castro, si te guías por eso habría que cambiar muchas cosas. No solo tres, habría que cambiar muchas cosas. Y, pero para eso es importante lo primero y lo más importante es un cambio de pensamiento. O sea, hay que ejercer otra vez, tenemos pasión por el diablo. Te digo, hay que aprender a discutir, hay que aprender a polemizar. Nosotros, tal vez, también los cubanos llegamos tarde a las redes sociales y justamente esa llegada tarde puede que haya pasado factura en la mentalidad del cubano y hasta estemos pecando de ingenuo. Y de algunas, no sé, tal vez algunas deformaciones como parte del proceso, de ese proceso en ese sentido. A mí me parece que, a mí me parece que hay que cambiar, obviamente hay que cambiar muchas cosas, pero lo primero, lo primero es el pensamiento. O sea, que hay que abandonar una serie de pensamientos que ya no están en correspondencia con la modernidad. Y es lo que yo creo sobre eso, es lo que yo entiendo sobre eso. Y considero que sí, que será una tarea difícil, será una tarea muy complicada. Pero, por ejemplo, nosotros como país tenemos, o sea, el país tiene que otra vez repantiarse, ir a la vanguardia, ser competitivo, como en algún momento lo conseguimos. Pero no se puede ser competitivo, obviamente, con los problemas que estamos teniendo actualmente, ¿no? Pues son problemas graves, problemas que de alguna manera obstaculiza la vida de todo el mundo. O sea, obstaculiza y crea una serie de preocupaciones que es muy compleja. Es una realidad muy compleja de resolver, eso tampoco es de la noche al día. Pero sí, hay que volver, hay que pensar en ser un país competitivo, no solo en el turismo. Hay que pensar en ser un país competitivo al máximo nivel, hasta donde se pueda. Hay que tratar de, mira, hay que burlar el bloqueo. Hay que, definitivamente, porque está ahí, ¿no? Pero hay que sortearlo, hay que seguir en ese sentido, desarrollando una mentalidad a favor de eso. ¡Gracias!